Sí, comenzamos el año lectivo con las actividades de los idiomas italianos que comenzó el primero de abril, precisamente el lunes primero de abril. También culminamos con los arreglos que teníamos previstos en la secretaría, el cambio, bueno, la pintura en general, el piso al techo y también el cambio de cortinas, que las cortinas eran bastante obsoletas de hace muchísimos años y pusimos un blaca o algo más moderno y vamos a continuar con una renovación de inmobiliario y, bueno, muy probable que también una colocación de un equipo de frío para modernizar un poco la secretaría que siempre la dejábamos medio de lado. Las obras en este salón que ustedes también utilizan durante todo el año para las diferentes actividades, ¿ya se han culminado? ¿Tienen alguna proyección de comenzar alguna hora? Acá lo que falta, bueno, terminamos con la pintura, que eso se terminó en noviembre del año pasado. Bueno, también el año pasado recibimos estos dos equipos de frío que tenemos a nuestro costado, que, bueno, vamos a intentar solicitar uno o dos más y después hacer las colocaciones. Es un costo bastante importante la colocación, porque hay que hacer todo un tendido eléctrico aparte del normal, porque las instalaciones son aniejas. Pero, bueno, paulatinamente le vamos dando su curso, ¿sí? ¿Con qué recursos se adquirieron? ¿Fueron alguna donación? No, los equipos de aire acondicionado, estos dos los donó el vicegobernador, el contador público, Carlos Facendini. Claro, tienen unas dimensiones importantes, porque, bueno, el ambiente que hay que cubrir también es muy grande, ¿no? Claro, exactamente. Estos son de 18.000 frigorías, frío-calor, ambos dos. Y le calculamos unos cuatro, pero con unos tres también, bueno, vamos a gestionar dos más y, bueno, veremos lo que sale y algunos, es muy probable que lo encaremos con recursos propios. Exacto. Para eso, durante todo el año, ustedes proyectan los diferentes beneficios los fines de semana. Sabemos que ahora próximo tenemos uno. Así es, ya arrancamos con la primer feria de tiramisú el mes pasado y este mes ya le tocó las pastas más el tiramisú. Esto va a ser para el domingo, el domingo 14, a partir de las 12 horas, 11.30, vamos a tener tallarines a Boloñesa. Los tallarines van a ser distintos, van a ser sin tancha. Los probamos, están muy ricos y, bueno, van a ser sin tancha. Con la salsa de Boloñesa, a 120 pesos la porción. Y el tiramisú, al mismo precio, a 75 pesos la porción. ¿Y entonces se va a poder retirar ese mismo día? Ese mismo día, o en los días anteriores, coordinando con miembros de la comisión, pero ese mismo día vamos a hacer algunos tiramisú de más, porque el mes pasado nos quedamos cortos. Siempre sabemos que la primera feria tiene una mayor repercusión en la sociedad. Lo que sucede es que, bueno, por el tema de que todos sabemos los costos, tampoco podemos hacer excesivamente una cantidad y que después queden, por qué los costos crema, queso, huevos, es bastante costoso. Esa, mes a mes se van incrementando los costos y ustedes por ahí tienen que hacer un ajuste a los precios. Exactamente. Y a su vez, obviamente el proveedor que vende los insumos a la semana los necesita cobrar. Y obviamente, bueno, dijimos, hacemos 230 hicimos. Y se vendieron todas, es más, hay gente que quedó con ganas ese sábado. Pero bueno, cuestiones del 16 de marzo fue la feria, ahora lo recuerdo. Nos quedamos cortos, pero bueno, a veces es mejor quedarse cortos y no que te sobren, que ya no es lo mismo, el preparado es distinto y quedan en el freezer y no es lo mismo. Como no acostumbramos a freezer las cosas para que después tienen otro tipo de gusto y esas cosas. Igualmente ustedes ya tienen un cronograma seguro para todo el año, para todas aquellas personas que gustan de la gastronomía de la sociedad italiana. Sí, ahora le tocó a la pasta, a los tallarines, seguramente la próxima o la otra va a ser ravioles. Lo vamos alternando, un poquito más de frío, capaz que hagamos salsa de boloñice, salsa de baña cauda, pero queremos y tenemos las intenciones de hacer una por mes. Sea de postre o sea de postre más pasta. Cristian, para finalizar, uno trata de sostener todas las actividades que ya viene desarrollando durante años. ¿Proyectan a lo mejor algunas otras actividades o tienen algún otro proyecto en miras para este año en particular? Momentáneamente no hay proyectos de actividades. Sí, se arrancó con el idioma, se arrancó con la danza italiana y están los del grupo de teatro que se están rearmando. Es complejo, el grupo de teatro es complejo, por los ensayos, juntar la gente, etcétera, etcétera. Pero bueno, me han comentado, me dijeron que no diga nada, pero están rearmando algo. Pero bueno, no es fehaciente esta información. Sí, me preguntaste el tema del mantenimiento. Es arduo y costoso, es una institución añeja que permanentemente tiene sus desperfectos. Pero bueno, lo vamos paliando. Tuvimos, gracias a Dios, unas colectividades exitosas. Trabajas, donde sacamos también dinero para arreglar toda la secretaría, poner el cortinado y quizás hacer otro tipo de inversión como inmobiliario y equipos de frío en la secretaría. Pero bueno, todo eso más el mantenimiento. Luz, agua, gas, césped, etcétera, etcétera. Luz, agua, gas, césped, etcétera. Luz, agua, gas, césped, etcétera.